Porque todos los que hemos estudiado las ciencias jurídicas sabemos que la fuente principal del derecho es invariablemente la ley. Por eso, los abogados y profesionales del derecho estamos obligados en todo momento a observar y procurar su cumplimiento. La historia de esta celebración inicia en nuestra nación desde el año 1960, cuando por petición del periódico El Diario de México, de la capital del país, el presidente de la República, el licenciado Adolfo López Mateos, declara el Día del Abogado. Muchas veces, y sobre todo después de la pandemia, las, los magistrados, los jueces, juezas, se distanciaron mucho del justiciable. La cercanía con el justiciable la deben de privilegiar. El justiciable acude a los tribunales para que estos le resuelvan su problema de fondo. Otra de las cosas también es que sus resoluciones sean sencillas, de un lenguaje que todos puedan entender. Los lenguajes jurídicos sumamente sofisticados, que pocos entienden, deben construirse de manera sencilla.